Wow, señores, continúan las lluvias castigando gran parte de España. Miren ustedes, eso fue este miércoles. Esa señora tratando de salvar su vida, aferrándose a ese letrero, mientras una persona intenta ayudarla, pero no puede llegar bien hasta donde ella está, porque las corrientes son muy poderosas. Wow. Una situación difícil. España ha sido atacada fuertemente por las lluvias en las últimas semanas. Y cuando uno piensa que las lluvias van a parar, entonces vuelven. Y dicen que las lluvias continuarán en España. Miren ustedes. Oh, Dios mío. A Dios que la ayude a poder salir de esa situación. Quedó atrapada esa señora en medio de esas corrientes. Muy complicada la situación, señores. Wow. Así está la zona de Málaga y también la parte de Tarragona en España, que son lugares turísticos. Miren ustedes, en plena ciudad, se convirtió en un río de una montaña, porque eso parecía las corrientes de un río de una zona montañosa. Y cada vez las corrientes son más fuertes. En plena ciudad, todo inundado, las calles, los locales, los edificios, las casas. Y se dice, pronostican más lluvias para las próximas horas. Pero recordamos que hace apenas dos semanas, el pasado 29 de octubre, se produjo una dana, un fenómeno que trajo lluvias intensas que dejaron alrededor de 220 personas fallecidas. Y ahora, miren ustedes cómo está esa zona. Y se dice que en Valencia, donde fallecieron la mayoría de las personas, hace 15 días, en las inundaciones que produjo la dana, también va a seguir lloviendo y podrían caer hasta 150 metros cuadrados, 150 litros por metro cuadrado de lluvias. O sea que la situación es delicada. Y en la parte de Málaga y Tarragona, podrían caer hasta 180 litros de agua por metro cuadrado. O sea que estamos hablando de una situación muy difícil. La que se está viviendo y la que se espera en las próximas horas. Aquí en República Dominicana también ha estado lloviendo en los últimos días. Este ha sido un mes de noviembre muy intenso a nivel de lluvias en gran parte del mundo. Y todavía se espera que caiga mucha agua. O sea que el peligro no ha pasado. A Dios que proteja a todas estas naciones que están sufriendo inundaciones. Gente que lo ha perdido todo. Personas que han fallecido. Gente que ha quedado sin hogar. Algo complicado y doloroso. Como estas lluvias con esas corrientes e inundaciones, en segundos arrasan todo y se llevan el sacrificio, el esfuerzo de personas que han durado años trabajando duro para tener una casa, para tener sus trastes y lo pierden todo. ¡Wow!